ah para allá atrás lo voy Ese está sacando Ese era 32.02 32.02 Esa es esa pichona Y esto fue lo loco que se me caen allí Seguimos, seguimos Vamos para acá Aquí es que están todas las pollas Uy, que está loca Se apoya Seguimos, seguimos Se está saludando ahí Le mando saludos porque no sé qué es No sé qué es lo que se me caen allí Y ahí está Echándole comida y ciego No sé qué es lo que se me caen allí No sé qué es lo que se me caen allí Y ahí, cuántos jabajos ahí No sé qué es lo que se me caen allí ¡Suscríbete!